Ya se va el bus que se lleva a reynos Ya nos va dejando lleno de tristezas Ya se van las promociones este 2015 Espero que no pasen este día tan especial Sé que todos tienen que partir y hoy les toca a ustedes Pues les deseo, les cito muchos a ustedes Quiero que todo lo que se han propuesto hacer Lo cumplan por todos, por sus familiares Bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias Muy bien, y por el caso Y por la parte de la lucha Alicuada o apropiada para la ceremonia ¡Suscríbete al canal!